Música Amigos de Hugo Rock, me encuentro en el HelloFest en Monterrey Vamos a ver a Gil Ultra, vamos a ver a Jesse Baez Vamos a tratar de ver a Kinky, vamos a traer todo lo que está pasando aquí en el HelloFest Esto está empezando, parque fundidora, la neta está bastante chido Así es que vamos a ver que tal se pone Música 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 ya no me quiero ir nunca esto apenas empieza se va a poner muy verga así es que vamos a ver que onda con el HelloFest 2017 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!